Damas y caballeros, La Roca hoy tiene que regresar a WWE Bad Blood 2024. Es el momento de que La Roca regrese y ponga en orden lo que está pasando con solo Sokova y Roman Reigns. La Roca es el primo mayor que ellos. Es el momento, es la hora. La Roca es el único que puede poner todo esto en orden y La Roca es el hombre que va a regresar, que tiene que regresar hoy en Bad Blood y poner todo esto en orden, señores. Ya estamos empezando, señores, aquí el evento. WWE Bad Blood, están cantando el himno nacional de Estados Unidos con Samantha Irving. Ya, qué mujerón, Samantha, bro. Samantha, Dios te bendiga. Dios te saluda y vida a ti, Ricochet. Esa bonita pareja de Ricochet y Samantha. Yo digo, señores, que La Roca tiene que aparecer hoy. Saludos, amigo MJF. Señores, dejen su like, por favor. Estamos empezando aquí WWE Bad Blood. Viéndolo por Picat. Estoy ahora mismo viéndolo por Picat. Me he dado cuenta, cuando lo veo por Picat, no se me atrasa, como antes. So, esta noche no vamos a estar atrasados. Yo quiero que La Roca te aparezca esta noche y ponga a todo el mundo en su orden. Cada quien en orden. El campeón del pueblo tiene que poner a cada quien en su orden. El campeón del pueblo. El campeón del pueblo. Señores, Samantha Irving, ya que terminó de cantar el himno nacional de Estados Unidos. God bless America. Dios bendiga, Estados Unidos. Dios bendiga a todos ustedes que también nos están viendo aquí esta noche. Nosotros. Acabo de llegar justamente a mi casa. Ready para Pablo. Saludos, amigo MJF, que llegó a su casa justamente ahora mismo. Let's go, bro. Dios bendiga a Estados Unidos. Dios bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a Estados Unidos, señores. Estamos aquí, señores. De Atlanta, Georgia. WWE Bad Blood. 20-24. Yo estoy ready. Yo estoy ready para ver este momento. Señores, vamos a empezar con Drew y CM Punk. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El día del Judgement Day también está aquí, señores. Let's go. Let's go. Yes, sir. Los gemelos del terror están aquí también. Rhea Ripley y Damon Priest. Damas y caballeros, este es de Atlanta. WWE Bad Blood. 20-24. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Los que venimos. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.